Bueno, claro que sí, nosotros somos Indita Rosa Comerca Para todos ustedes que nacieron saborear un buen trago Junto a nosotros está aquí mi amigo Ana en la batería Mi amigo Fido en el bajo Y su seguidor Juan y José Miguel en la guitarra Y esto dice así Buenas tardes Nosotros somos el grupo inicial 1983 Indita Rosa de Jamaica Nos inspiramos en la mejor bebida Le damos gracias a la licorera nacional por esta gran bendición que nos ha dado Gracias, muchas gracias Con ustedes aquí mi amigo Fido en la batería Y mi amigo Chara en el bajo Con la guitarra Y esto suena así Y por lo menos H... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!